de la mañana y nuestra compañera Islet Lira listísima como siempre con el pronóstico del tiempo. Islet, buenos días. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio. Empezando mayo y como se esperan las lluvias de mayo, ya continuará este potencial lluvioso en gran parte de nuestro país, más de 20 estados registrarán lluvias importantes este día. Pues ya desde ayer, ¿no? La verdad es que en la tarde llovió bastante tarde-noche. Así es, Carlita, ayer y el día de hoy también se prevé el mismo potencial que se extiendan las lluvias incluso a gran parte de esta noche para mañana jueves. Muy bien, muy bien. Islet, adelante con todo esto, por favor. Vamos con la información del clima para este miércoles en nuestro país y es que continúa una línea seca en el norte del territorio, favoreciendo elevación de temperatura principalmente en los estados fronterizos, afectando de manera directa Tamaulipas y también en San Luis Potosí. Esto se favorece para la formación de canales de baja presión al interior de nuestro territorio, lo puede ver en pantalla, y esto favorece el incremento de nubosidad y también el potencial de tormentas fuertes en gran parte del territorio, afectando el centro y el sureste mexicano. También hay un canal de baja presión en la península de Yucatán que favorecerá el potencial de lluvias en esta región. En contraste, continúan altas temperaturas máximas para el mediodía en nuestro territorio, que puedan superar incluso los 40 grados centígrados para los estados que se encuentran en la península de Yucatán, así como también en Tamaulipas y también en el norte del estado de Veracruz, así como también para Nayarit y también en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se prevén temperaturas que superen los 40 grados centígrados. Para el resto del país estaremos cerca de los 30 grados y los 35. La capital, la Ciudad de México, el día de hoy registrará cielo soleado y despejado por la mañana, nublados importantes para después del mediodía, temperatura máxima de 29 grados centígrados, con intervalos de chubascos, todos estos que pueden presentar actividad eléctrica. Continúa el cielo mayormente cubierto para jueves y viernes, temperatura máxima de 29 a 30 grados y valores mínimos de 14 y 13 grados centígrados. Se mantiene el potencial de lluvias para a partir de este miércoles y para el resto de la semana hasta el día viernes. Se pronostican precipitaciones importantes también en el Estado de México. El cielo estará mayormente cubierto el día de hoy y también para jueves y viernes. La temperatura estará calurosa con una máxima de 25 y 26 grados centígrados y valores mínimos de 5 y 6 grados, así como también bancos de niebla matutinos en el Estado de México. Continúan las mañanas muy frías también para el Estado de Hidalgo con una temperatura máxima de 28 grados centígrados para el día de hoy, una mínima de 12. El cielo estará parcialmente cubierto, despejado para esta mañana con bruma. Sin embargo, los nublados estarán presentes a partir del mediodía y se extenderán hasta la noche con lluvias puntuales fuertes. También estas condiciones presentes para jueves y para el día viernes. En el Estado de Puebla continúan también las lluvias importantes para el día de hoy. Un cielo soleado y despejado por la mañana, nublados densos a partir de las 11 de la mañana. Temperatura máxima de 28 hasta los 30 grados centígrados. Jueves y viernes también se registrará un cielo mayormente cubierto con bruma a lo largo de la mañana y también por la tarde. Temperatura máxima para mañana jueves de 29 grados y para el viernes 27 grados centígrados. Se prevén precipitaciones importantes para el resto de la semana en el Estado de Puebla. Aquí en Tlaxcala continuarán las lluvias también a lo largo de este miércoles. Se extenderán hasta altas horas de la noche que se pudieran sobrepasar a las 23 horas el día de hoy. El cielo estará parcialmente nublado para este miércoles. Soleado y despejado para esta mañana, nublados densos a partir de las 13 horas. Temperatura máxima para el día de hoy 29 grados. Descenso de temperatura para el miércoles 26 grados centígrados en el termómetro y valores mínimos de 12 y 13 grados centígrados. Así que si vas a realizar actividades por la tarde, lleva contigo paraguas porque tendremos lluvias presentes para todo el día de miércoles, jueves y también para viernes. Muy bien, Aislet, pues sí hay que prevenir porque si no nos agarran las lluvias así de repente, son bastante fuertes ayer para la gente que no llevaba paraguas, por ejemplo, pues sí, se mojó bastante porque duró bastante la lluvia, por ejemplo, aquí en la capital. Sí, en diferentes partes de nuestro estado también hubo reportes de lluvia que se extendió a partir de las 16, 17 horas y no paró hasta después de las 22 horas. Se prevé para hoy el mismo pronóstico y también recordarles no tirar basura en las calles porque esto puede ocasionar inundaciones. Sí, definitivamente, hay que hacer esa dinámica de tirar siempre la basura donde debe ser porque pues esto provoca a la larga, ya lo hemos visto, taponamientos que hacen encharcamientos no solamente sino inundaciones muy severas. Entonces, bueno, pues buena recomendación, Aisleta. Muchas gracias. Así es, Carlita, más adelante regresamos con la información al interior del estado. Muy buenos días. Gracias, buen día.